Ucrania prepara un plan integral para poner fin a la guerra con Rusia. Eso indicó el viernes el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, quien afirmó que la situación está mejorando en Kharkov, aunque sigue siendo difícil. Ahora estamos trabajando en tres planes. Planes detallados, energía, seguridad alimentaria e intercambios. Y estoy seguro de que resolveremos estas cuestiones. Al menos prepararemos un plan detallado. Esto ocurrirá en un futuro próximo. También desarrollaremos todos los demás puntos de la fórmula de paz y prepararemos un plan integral que estará sobre la mesa para todos nuestros socios. Varias fuentes del ejército de Kiev declararon que el suministro de municiones occidentales se está acelerando, tras meses de escasez. Las tropas rusas vienen avanzando lentamente en el campo de batalla y el viernes indicaron que se apoderaron de otro pequeño pueblo en la línea del frente. Actualmente ocupan alrededor de una quinta parte del territorio ucraniano. Las fuerzas de Ucrania se vieron muy debilitadas desde finales del año pasado por los retrasos en la entrega de material de Estados Unidos y de sus aliados en Europa. El Congreso estadounidense aprobó a finales de abril, después de meses de tratativas, un paquete de 61 mil millones de dólares en ayuda para Ucrania. Pero la entrega del armamento lleva semanas e incluso meses.